Por un momento yo pensé, bueno, ¿será más marketing que otra cosa? Esta es la que es el momento de tenerle cuidado Que me mareé, uno de... ¡ay! me tiré al piso, me desmayé Por mucho, este es uno de los lugares más hermosos que hemos visitado Pero mi favorita fue la del joven judío carpintero trabajando Pero si llegas tarde, pierdes la visita Porque yo llegué con unas expectativas muy altas, autoimpuestas Sobre Barcelona Amanece sobre Barcelona La hermosa ciudad mediterránea que atrae a miles de turistas cada año Y así también, llega de nuevo la luz que alimenta a nuestro protagonista del día de hoy Pues esta es la herramienta fundamental con la que la colosal iglesia de la Sagrada Familia Puede mostrar al máximo su esplendor Hola, mi nombre es Leonardo Y junto a mi esposa Karina, te damos la bienvenida a nuestro canal, un turista latino Por favor acompáñanos el día de hoy a recorrer el templo expiatorio de la Sagrada Familia Iniciada su construcción en 1882 Aún se encuentra inacabada El costo del boleto para su visita es de 26 euros por persona Aunque si se desea subir a las torres, el precio es de 36 euros Pero disfrutar de su increíble arquitectura exterior es totalmente libre Y podría pasarse horas nada más contemplando sus fachadas Como la fachada del nacimiento que recibe a los visitantes La fachada de la pasión que retrata los momentos claves del final de la vida de Cristo O la fachada de la gloria que se encuentra aún en una etapa temprana de construcción Y será la entrada principal cuando esté acabada La fama de la belleza de la Sagrada Familia es tal Que incluso se ha hecho de un merecido lugar en la cultura pop Vamos tarde pero no nos gusta llegar rayita a rayita en la hora Llegamos Vamos a ver Wow, nos acaban de revisar tal cual como un aeropuerto Son bastantes exigentes, bastantes delicados con el control de lo que llevas Equipaje, mochilas, morrales, correa, llaves, electrónicos, todo La verdad es muy difícil tratar de explicar la emoción que sentimos justo antes de entrar Nos recibe la fachada del nacimiento la cual es realmente impresionante La sensación al entrar a la Sagrada Familia por primera vez Es algo que muy difícilmente se podrá olvidar en la vida Wow Para subir a las torres se elige un bloque de horario específico el momento de comprar los boletos y como vamos justo de tiempo nos dirigimos velozmente a los ascensores para hacer la fila de nuestro turno Wow, el ascensor va rapidísimo El espacio es bastante reducido pero muy diáfano y tras unos cuantos escalones se encuentran una de las vistas más hermosas de la ciudad de Barcelona Las torres de la Sagrada Familia ofrecen una perspectiva de la ciudad como ninguna otra estructura a la vez que permite admirarla desde su interior sintiendo como si se estuviese realizando un increíble viaje al pasado Con todo y sus vistas inigualables la visita a las torres desafortunadamente no es recomendable para personas con movilidad reducida o que requieran de asistencia dado lo estrecho de sus pasadizos además se recomienda no asomar los dispositivos móviles por los miradores a fin de evitar que caigan al vacío lo cual puede ocurrir con facilidad ya que los vientos pueden llegar a ser muy fuertes y permitir que se resbalen de las manos Tras pasar un largo rato admirando esta hermosa ciudad por medio de tan magníficas vistas inicia la verdadera aventura para los turistas el descenso Hay más acceso o sea podría subirse más pero está restringido al turista pero esto no termina esto avanza aún no sé cuántos pisos más habrá desde acá ¿Cómo hizo Robert? ¿Cómo hizo Robert Landon? ¿Cómo hizo Robert Landon? Nosotros somos muy fanáticos de los libros del escritor Dan Brown y el héroe literario que él ha construido moderno Robert Landon en el último libro el origen el protagonista Robert Landon tiene una escena de una lucha precisamente acá el escritor tuvo que haber venido acá y como imaginó un escenario de pelea en algo tan estrecho pero está precioso miren esto ¿Cuántos metros de altura serán? ¿20? ¿30? ¡Wow! Bueno prepárense a bajar la escalera agárrense bien y eviten accidentes pero el paseo se disfruta muchísimo La altura total de las torres del nacimiento y de la pasión es de poco más de 100 metros aunque los miradores se encuentran ubicados a 65 metros y a medida que se desciende puede observarse vías comunicantes entre las diversas torres además es posible observar al interno el trabajo de construcción por parte del personal Buenos días Eduardo puedes escribirme y decirme qué significa Ya en la nota seria la Sagrada Familia inició su construcción en 1882 pero ya en tiempos modernos y con las nuevas tecnologías es cuando se ha logrado su avance más significativo y está prevista su culminación para una fecha cercana al año 2030 Bien y ahora sí continuamos con nuestro descenso Si siguen las indicaciones este sigue como el camino largo pero si no quieres hacer el recorrido largo tienes aquí unos pequeños atajos también señalizados para que puedas ascender rápidamente ajá de las torres pero todo el camino anterior para el descenso no se compara en nada con lo que viene a continuación pues iniciamos un recorrido en espiral de aproximadamente 8 pisos de altura por lo que se recomienda encarecidamente máxima precaución y agarrarse fuertemente del pasamanos Wow hubo un momento en donde fallé un escalón y casi pude haberme caído En ese momento se sintió el verdadero terror Cuidado Cuando tenía escalón, cuando coloqué el pie en falso, ahí empecé a sudar muchísimo y dije, uh, es la que me salvé Y ya, afortunadamente cumplimos el recorrido del descenso sin mayor susto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me mareé Uno de, ay, me tiré al piso, me desmayé No, pero sí me quedó eso, yo te mareo fuerte ¿Cómo estás tú? Yo estoy muy bien, sí me genero una cosita, una presión aquí Pero bajando tranquilo y con calma, no se pudo hacer, este, es largo Es largo, es largo el recorrido Los atajos Me mareé, no a nivel de... Me voy a vomitar, pero ni que me voy a caer, ay esto me desmayo Pero sí, ya va, ya va, ya, tengo que sentarme, tengo que sentarme Para que, sí, 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 exacto Ese es el laberinto del oído y los otolitos Sí, no beban, no beban, sí van a venir Pero tres doritos después, como por arte de magia o tal vez por la belleza del lugar Me activé, listo para lo que sigue Otra de las recomendaciones o sugerencias que podríamos darles Es que vengan tan temprano como se puedan Nosotros iniciamos la visita a las 9 y media y ya había gente Pero aceptable Pero no tienen ni idea de la cantidad de gente que viene y visita la Sagrada Familia El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia Es la Basílica Católica más visitada en Europa tras la Basílica de San Pedro en el Vaticano Y fue diseñada por el arquitecto español Antonio Gaudí El cual la concibió como una inmersiva experiencia sensorial Donde se rinde tributo a la Madre Naturaleza El gran altar del Templo Expiatorio carece del característico retablo ornamentado común en las iglesias católicas Y bajo él se ubica la cripta de la Basílica En donde desde hace casi 100 años descansan los restos del gran arquitecto Antonio Gaudí Quien el 7 de junio de 1926 fue atropellado por un tranvía Y al ser tomado como un humilde mendigo no fue socorrido inmediatamente Tres agónicos días más tarde murió el genio catalán La Sagrada Familia no es una iglesia convencional Es la visión de un naturalista y religioso Un hombre que unió las ciencias y las artes como la amalgama perfecta Usando las matemáticas como idioma y la piedra como recurso Aquí el verdadero protagonista es el espacio Por lo que las imágenes bíblicas están fuera del recinto Y dentro se rinde tributo a la Madre Naturaleza Recreando un bosque con las columnas Un follaje con ramas en el cielo Y un increíble juego de luces que recrean las estaciones del año Y el siempre presente sonido reverberante Que completa la increíble experiencia sensorial Continuamos nuestro recorrido ahora para admirar la fachada de la Pasión Al salir, me llama la atención el rostro impresionado de los demás visitantes Y, como no estarlo, si estamos en presencia Y al reflejo del sufrimiento de Cristo en su crucifixión Los dibujos, planos y bosquejos que dejó Gaudí Fueron traídos a la realidad por medio de las manos del escultor barcelonés Josef María Subirachi Por mucho, este es uno de los lugares más hermosos que hemos visitado La cantidad de sentimientos y sensaciones que estoy teniendo Son difíciles de describir Podría pasar todo el día aquí sin ningún problema Y yo no me quiero ir Pese a ser una fachada más austera que la del nacimiento La fachada de la Pasión también es extremadamente rica en detalles Tanto, que si observas con cuidado puedes encontrar un homenaje a Gaudí entre todas las estatuas Justamente bajo la Basílica se ubica el Museo de la Sagrada Familia El cual también recomendamos ampliamente visitar Pues narra la historia del proceso de construcción generando una ventana hacia el pasado Exhibiendo herramientas antiguas usadas, dibujos originales del puño propio de Gaudí Y los modelos que dejó para que fuesen usados como guía por los constructores del futuro Una especie de comunicación directa a través del tiempo Pueden verse recreaciones de los espacios de trabajo Videos de cómo llevaron adelante las distintas fases de los proyectos E incluso una explicación detallada de cada uno de los vitrales Pero mis favoritos fueron los dibujos originales a lápiz Pues es increíble ver cómo fueron materializados al 100% y podemos admirarlos Nada, repito, absolutamente nada dentro del Templo de la Sagrada Familia está hecho al azar Pues todo tiene una representación o una simbología que le atribuye Incluso para algunos significados muchos más profundos, casi a nivel de sincretismo Pero para nosotros, la voz oculta que queremos escuchar es la de las ciencias tras el arte Y bien, a la salida del museo el recorrido te dirige nuevamente hacia la fachada del nacimiento Y ahora sí, con total calma, nos disponemos a admirar como corresponde Y también puede verse hacia la calle Donde miles de turistas diariamente pasan a cumplir el sueño de admirar esta maravilla con sus propios ojos En la terraza de la fachada del nacimiento se exponen maquetas que explican el proceso de avance de la obra Y aquí puede verse que todo lo que está en color rosado es lo que aún falta por construir Definitivamente esta es la fachada que más nos gustó y es la única que Gaudí alcanzó a ver en vida Todas las estatuas son espectaculares Pero mi favorita fue la del joven judío carpintero trabajando al lado de sus padres, José y María Hey, con el recorrido que hay que hacer, la visita a las torres, el museo y todo lo que hay para ver Yo creo que un solo día no basta para recorrerla Para mí esto es una visita obligada en dos oportunidades Porque es para poder detallarla, para poder admirarla como se merece Porque es una real belleza Ya entiendo por qué tanto escándalo con la iglesia y la Sagrada Familia Creo que se quedan cortos Y afuera tiene una gran cantidad de elementos para observar Que, oh, oh mira esto, oh aquello, o tal escena o versículo de la Biblia está representado La Biblia en piedra Por un momento yo pensé, bueno, será más marketing que otra cosa No, todo lo que se escucha en la Sagrada Familia es verdad Es una visita obligatoria en la ciudad de Barcelona Si tienen la oportunidad de hacer turismo en España Mira, este es uno de los lugares a recorrer, Barcelona Y mira, entre los primeros Recomendadísimo Recomendadísimo la iglesia de la Sagrada Familia Me he quedado sin palabras frente a esta iglesia Y es que a donde sea que se mire Siempre se está encontrando pequeños detalles Que realmente son una manera de hacer ofrenda Hasta las pequeñas criaturas de la creación El efecto visual que se genera por medio de los vitrales dentro de lo que es la nave principal Varía dependiendo de la hora del día Es decir, la iluminación obviamente en la mañana nunca más será igual a la de la tarde Te genera ese efecto en donde como que cada vez que vengas, cada recorrido que haces es diferente al anterior Los vitrales de la fachada del nacimiento exponen colores fríos Mientras que los de la pasión muestran tonos cálidos Pero en medio de ellos la luz blanca se deja colar Dividiéndolos y mostrándonos el camino hacia la bóveda boscosa hecha en piedra Este impecable trabajo arquitectónico es una belleza casi surreal Capaz de conmover a cualquiera Una última cosa, o bueno, dos cosas que nos parece importantísimo acotar Y que estuvimos revisando en las redes y no conseguimos información con respecto a eso Para subir hacia las torres se tiene que cuadrar una hora fijada Que se establece a la hora de adquirir los boletos Pero si llegas tarde, pierdes la visita Claro, tienes un margen para refrasarte máximo, máximo de 60 minutos 60 minutos, es que le acabamos de preguntar ahorita al vigilante precisamente de acceso La oportunidad de hacer esa visita a las torres Porque no, sí, exacto, pero ya no puedes subir a las torres Porque, ¿qué pasa? Nosotros teníamos la visita pautada a las 9 y media Pero llegamos muy justo y le preguntamos al señor ¿Qué hubiese pasado si nos hubiésemos perdido en la ciudad? ¿O si no hubiésemos llegado en el tiempo? Y nos dice, no, pierdes la visita Cuando él ve que yo me sorprendo mucho me dice Claro, tienes un margen de 60 minutos Pero si no logras llegar en el plazo, pierdes el ingreso Y lo segundo es, le pregunté ¿Podemos salir, comer algo y volver a ingresar a la iglesia? Y él dice que no Porque una vez El QR leído El código QR, el boleto Que te da el boleto, pues ya está validado Exacto, una vez que se registra Se inutiliza Una vez utilizado ese código QR, se inutiliza Y no puedes volver a ingresar a la iglesia Creo que lo mejor sería traerse un chocolate con una relletica Que te puedas comer mientras estás haciendo la visita Y estar puntual Estar a la hora Porque lo contrario, sí, corre el riesgo de perder la entrada del día Bueno, nos vamos por esta oportunidad En esta primera visita a la iglesia de la Sagrada Familia ¿Qué tal? Me encantó De las mejores visitas que hemos hecho en nuestra vida Es un lugar hermoso e impresionante Si tienes la oportunidad de venir No lo pienses dos veces Es espectacular Y así, agradecidos con la vida Nos despedimos por esta oportunidad Eres un buen amigo No, ya va Y ahora, el momento del turista lotón Ahora, para recargar las baterías Algo de comida ¿Qué has pedido tú? Una ensalada de queso cabrón Y yo, porque bueno Todavía ando con este handover Una sopa de mariscos Buen provecho Buen ¿Qué tal está la sopa? Yo no sé si es porque tengo hambre Yo no sé si es por la caminata salvaje Que nos hemos asado ayer y hoy Pero esto está buenísimo Excelente Pero está espectacular Venir a Barcelona Aquí, a la orilla del Mediterráneo No comerse Un plato de sopa O comida mediterránea Es un pecado Para completar mi menú He decidido probar la famosa paella Pero como nuestro próximo destino Será la ciudad de Valencia Allí haremos un review más completo ¿Y de postres qué pediste? Piramisú Y para mí Crema de catalanos Primera vez que la pruebo Vamos a ver qué tal Bon apetit Bueno Acabamos de tener una experiencia gastronómica Muy buena En el restaurante Estela Nova Nos gustó muchísimo Y está Al lado A metros De lo que es la Sagrada Familia Y bien Ahora sí Continuamos nuestro recorrido Seguimos aquí A los pies de la iglesia Sagrada Familia Y ahora vamos por la Carrera de la Marina O Avenida de la Marina En dirección hacia la playa Vamos a ver qué nos conseguimos Este No estamos muy bien Con la batería del móvil Cualquier cosa Seguimos con la batería de ella ¿No? Ok No Esperemos que no nos abandone la batería Si no Hasta mañana Me vine sin batería La belleza de la arquitectura Por las calles de Barcelona Nos motivó a continuar grabando A donde se mire Todo nos resulta precioso Yo hago Un acto de mea cura Porque yo llegué Con unas expectativas Muy altas Autoimpuestas Sobre Barcelona Ahora Lo bueno es que Todas se están cumpliendo Ja, ja Sí Yo pensé que No, todo lo contrario No, realmente He llegado a Barcelona Con una Por favor Toda la vida me escucho Barcelona Barcelona Y llegamos acá Y bueno Tengo unas expectativas Muy altas Vamos a ver qué me encuentro Y resulta que Cumple mis expectativas Yo creo que hasta Las va a rebasar Ahora que vamos caminando Perdiéndonos entre sus calles Como nosotros siempre decimos Vemos una cara en la ciudad Que yo digo Wow Es y más Lo que me esperaba Y súbitamente Pasó lo que no queríamos Nos quedamos sin energía En nuestros móviles Deseábamos volver y grabar el atardecer En la Sagrada Familia Pero ya será para la próxima oportunidad Porque volveremos Y es que se recomienda visitar Incluso durante la noche La Basílica Pues el juego de sombras En sus fachadas Crea un rostro Totalmente diferente Al templo Ya entiendo perfectamente Por qué esta maravilla De la arquitectura Recibe alrededor de 4.5 millones De visitantes al año Deseamos De todo corazón Puedas venir algún día Y disfrutar de este lugar Y esta ciudad tan bella Y quien sabe Tal vez incluso Nos encontremos por aquí Amigos turistas Será hasta la próxima Muchísimas gracias Por vernos Y por favor Apóyanos suscribiéndote al canal Un abrazo Y chao chao Al que esté viendo este video No me lo va a creer Pero hay alguien Intentando entrar a nuestra puerta Ese alguien Pesa como 5 kilos Y está forrado en pelo Dios mío Yo no puedo creer Que un gato Sea tan inteligente Como para abrir una puerta Pues a mí Y a sus papás Me lo habían dicho ¿No? A la madre Vamos Y lo vuelves a hacer Porque en el baño Entró ¿Cuántas veces me dices? No, una Dos Y por la noche de hoy Ganamos nosotros Tú me estás diciendo Que si yo bebo de esto Vuelvo otra vez a Barcelona Correcto Aquí no fue donde Puigdemona Agarró Y dijo De la independencia Y aquí A la madre Y ahora vamos en dirección A buscar Uno de los gatos Más famosos De todo Barcelona Un gato Muy gordo A mí que todavía Me da pena Hablar frente a la cámara Esto Que es un estilo De cómo hacer Un TikTok Que tarde Ser tan hermoso En Barcelona Y ahora vamos a ir a Barcelona Gracias.